en este nuevo vídeo en este nuevo episodio vamos a ver una casa muy bonita acá en residencial las veraneras nuevamente recuerden que las veraneras está ubicada en son sonate es una residencial privada con seguridad las 24 horas del día adicionalmente cuenta con árboles de todo tipo cuenta con su acceso a la playa al mar en donde encontrarán restaurantes por ende pues hay un fee que pagar que son de 100 dólares mensuales y otros 50 dólares si usted quiere acceder a la playa por medio de su área privada su área de club en esta nueva oportunidad vamos a ver una casa muy bonita la cual es la que están viendo en este momento una propiedad que consta de un espacio abierto cuenta con su piscina cochera para unos 10 vehículos ustedes van a ver bodega cuenta con una glorieta abierta donde vamos a ver la cocina el comedor y mucho espacio para que ustedes puedan hacer más construcción sólo cuenta con dos habitaciones ustedes verán pero pueden hacerle otras dos estilo bungalow porque esta propiedad nos da el espacio para hacerlo así que vamos a iniciar nuestro recorrido esta es la entrada principal de la casa que vamos a ver en esta oportunidad es una casa muy bonita recuerden que si usted anda buscando una propiedad de playa no está frente al mar ojo no está frente al mar pero estamos a unos cinco minutos caminando al mar ahora usted puede usar esta propiedad para el bien vi la puede usar para venirse a vivir retirarse acá puede usarla simplemente como una casa vacacional el terreno pues es bastante grande estamos hablando de cerca de 2500 varas cuadradas en extensión de terreno vean esto es parte del jardín estamos en la entrada principal no hemos llegado ni a la construcción general ni a la otra parte del jardín le voy a mostrar cada uno de los espacios porque es muy importante que usted pueda conocer cada uno de los espacios que este inmueble les ofrece hay espacio para que usted pueda seguir sembrando más árboles frutales más cocos hacer más construcción entre otras cosas que su imaginación y su bolsillo le puedan permitir así que acá estamos viendo la entrada vamos a entrar poco a poco para que vayan conociéndolo eso que ven ahí ese espacio es es una bodega una bodega y esto es un adorno pueden hacer una fuente si ustedes quieren les voy a enseñar acá cada uno de los ambientes con los cuales contamos para que usted pueda ir conociendo todos los espacios necesarios aquí vamos iniciando nuestro recorrido cochera para un total de 10 vehículos como les comentaba vean ustedes y esta sería la entrada principal acá está la piscina ya se la voy a enseñar desde otro ángulo para que ustedes puedan apreciarla y pueden imaginar si ustedes aquí pues conviviendo con sus seres queridos alquilando la déjenme decirles que este tipo de propiedades son muy cotizadas igual usted le puede invertir un poquito más aunque le seré sincero la casa no es que necesite mayor construcción el precio es de 200 235 mil dólares perdón precio que es negociable todavía se puede negociar vean desde este ángulo una casa muy bonita muy pero muy bonita en donde se la puede pasar bien tenemos acá una regadera exterior y tenemos esta bodega donde está pues todo el sistema que opera la piscina vamos ahora a conocer las habitaciones que sé que están esperando verlas este estas son las habitaciones tenemos este espacio para poner una maca un pequeño corredorcito y acá tenemos la primera habitación esta casa se vende tal cual usted la ve se vende a puerta cerrada tiene dos camarotes y ahí tenemos el acceso al baño que es un baño compartido pero se darán cuenta que son habitaciones de buen tamaño se las voy a enseñar nuevamente de todos los ángulos posibles me gusta que los vídeos queden así para que usted pueda ver bien detalladamente lo que posiblemente estaría comprando acá tenemos la ducha vean una ducha pues grande el baño completo su inodoro su lavamano y espacio para pues poner champú y otras cosas y ahí está el cuarto segundo que vamos a entrar desde el otro lado para pues ir en orden y así que ustedes puedan ver todos los accesos este es el espacio del jardín hay un arbolito de limón y aquí está la segunda habitación vean ustedes una habitación también con su aire acondicionado espacio aquí puede poner un camarote extra si usted quisiera la propiedad simplemente para para alquilarla vean el inmueble está bastante interesante está listo para ser habitado realmente si usted la quiere para usted pues no necesita prácticamente hacerle nada ya está listo y vamos ahora a conocer el resto del inmueble aquí tenemos pues este ranchón esta construcción donde tenemos el comedor tenemos la sala es un espacio abierto como les comentaba primero les voy a mostrar el espacio de la cocina vean es una cocina un espacio pues necesario es un espacio justo no es enorme pero pues es abierto y creo yo que tiene lo necesario para que usted pueda vivir o pueda pasarla bien acá luego pues tenemos el techo techo alto con sus ventiladores su respectivo comedor es este que ven acá y acá pues tenemos el espacio de la sala aquí pues podemos de nuevo usted puede hacer otras adecuaciones que a usted le parezca actualmente así es como tienen esta propiedad así tienen las adecuaciones pero eso no significa que no podamos hacer otro tipo de adecuaciones ahora vamos a seguir recorriendo pero antes déjenme decirles que tenemos este otro baño este es un baño social llamemos para que usted no tenga que entrar a las habitaciones y acá tenemos parte o el otro jardín del inmueble como les comentaba es un jardín bastante grande y tenemos una glorieta al final vamos a recorrer aquí usted puede sembrar más árboles puede sembrar cocos aguacates puede sembrar mangos pues puede sembrar cualquier tipo de fruta que corresponde a esta área aquí tenemos la glorieta vean ustedes y vamos a echar un vistazo desde este ángulo para ver toda la casa así que si usted andaba buscando una propiedad acá en el salvador en las veraneras esta puede ser una excelente alternativa puede ser una muy buena opción recuerde que si usted necesita vender comprar o alquilar un inmueble lo puede hacer conmigo contáctese a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla espero este vídeo les haya gustado denle like suscríbanse a mi canal de youtube denle a la campanita para notificaciones de nuevos vídeos que vamos a estar subiendo si necesita vender comprar o alquilar un inmueble en el salvador guatemala costa rica o panamá puede contactarse conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla en manuel merino realtor les ha saludado desde el salvador desde las playas de sanzonate acá en los cóbanos en las veraneras hasta pronto gracias por ver el video y y y y y y y y